Y hoy también es un día muy importante para el futuro del llamado programa Visa Wiver, el beneficio que tenemos en Chile para viajar a los Estados Unidos y la necesidad de sacar una visa. Ustedes saben lo complejo que era sacar una visa al tiempo que había que destinar, en fin. Y esto porque hoy, hoy llegará a California, en breve, se dice que es a las 3 de la tarde, un grupo importante de congresistas republicanos que se van a reunir con el fiscal de Orange County para conocer de cerca, de primera mano, la situación de la delincuencia, la delincuencia que están protagonizando los chilenos en esa localidad, todo esto en California. Bueno, el fiscal Todd Spitzer ha denunciado que bandas de ladrones de chilenos están liderando la mayoría de los robos. Qué terrible, ¿no? Miren lo que nosotros, la imagen que tenemos afuera. Generando, evidentemente, una gran preocupación para la comunidad norteamericana. Y es por eso que él solicitó que la Casa Blanca nos quite, nos quite el beneficio de Visa Wiver. Y ahora se va a reunir con estos congresistas, la mayoría son republicanos, que van a escuchar a víctimas de lanzas chilenos para así también presionar a las autoridades estadounidenses. Tanto la Cancillería de nuestro país como el embajador chileno de Estados Unidos señalaron que las autoridades nacionales están cooperando en este tema con la justicia norteamericana y que no creen que la Visa Wiver esté en riesgo. Veremos si eso es así, aunque la presión ha ido en aumento. Bueno, ayer no mostraba cifras. Pablo Cuellar, si no me equivoco, ¿no? De los deportados. De los deportados chilenos, eran como 500 en comparación a otros países, que era, por ejemplo, 100. O sea, eran cinco veces más que la cantidad de otros países. Que los que tiene, claro, habían cinco países, 533 chilenos han sido deportados. Eso significó, para que ustedes se hagan una idea, los deportados por cometer este tipo de delitos. Se aumentó en más de un 100% en comparación al año anterior la deportación de chilenos desde el 2022 a la fecha. Entonces, esa es la gravedad. Lo que reclaman los norteamericanos es que no se les entregan los antecedentes desde Chile de todas estas personas. Vamos a estar atentos a esa decisión, en definitiva. Seguimos en Estados Unidos.